¿Y cuándo se les va a vacunar a los de hospitales privados? Ayer preguntaban las compañeras qué se puede hacer. Seguimos pidiendo la colaboración, más que la protesta, la colaboración de quien puede integrar listas claras, listas definidas que nos permitan saber la equivalencia de la exposición al riesgo COVID en el sector privado con la misma claridad que lo tenemos en el sector público.